Así es, Edison, y vamos a hablar acerca de los recaudos que usted debe tomar y también el control que el gobierno viene realizando para evitar excesos en esta época de Semana Santa. Para eso quiero darle la bienvenida al viceministro de Defensa del Consumidor que está con nosotros, don Jorge Silva. Viceministro, un gusto tenerlo en Aviala. Milton Guzmán los saluda desde Estudios. Milton, un saludo, un agrado volver a verte en pantallas y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, viceministro. Arranquemos de inmediato. ¿Cuáles son los controles que se están realizando, por favor, y las recomendaciones que se tiene para esta época de Semana Santa? Bueno, principalmente concentrarnos en los diferentes mercados donde hay bastante demanda, especialmente de la carne de pescado, mariscos, entre otros. También estos huevitos de pascuas que aparecen y sobre la cual tenemos alguna preocupación. Nos han informado respecto a estos huevos de chocolate que llegan que en Argentina hubieran prohibido su venta porque generaría salmonella y que este chocolate, estos productos hubieran ingresado al país para su venta. Entonces vamos a alertar también al Senasac para que realice este trabajo de control del registro sanitario y de esta manera proteger a los consumidores cuando accedan a estos productos que son también altamente demandados en estas fechas de Semana Santa. ¿Es alguna marca en especial, viceministro, para que la gente pueda tener en cuenta el momento de quizá encontrar en alguno de los centros de abasto estos huevos de pascuas? Que bien lo decía usted, se compran mucho en esta época. ¿Alguna recomendación para identificar este producto? Todavía no tenemos la marca, pero nos han dicho que es Argentina. Las recomendación es que tratemos de comprar los huevitos de chocolate hecho en Bolivia, producto nacional, que es lo más seguro a comprar estos productos del extranjero que no tienen el registro sanitario y que al parecer en el caso de estos chocolates industria argentina hubieran sido prohibido su venta en Argentina porque estos provocarían salmonella. Entonces, aprovechar a Viayala para dirigirme a los consumidores de los huevitos de pascua, que tengamos cuidado y que podamos elegir y preferir los chocolates, el Ceibo, el Cóndor, etcétera, chocolates que se producen en Bolivia. Es más seguro, es más seguro, más garantizado porque tiene su registro sanitario por el Senasac y eso nos evita arriesgarnos a comprar un producto extranjero que posteriormente podría afectarlos. Pero inmediatamente tengamos la marca confirmada, Milton, vamos a comunicar a través del medio para que la población pueda tomar sus recaudos a tiempo de adquirir estos productos. Lo otro es de que sí, estamos también instruyendo a todo el personal del BEDUC en los diferentes puntos del país que tenemos para que coordine junto con la policía y las intendencias municipales estos controles en los mercados populares donde hay bastante demanda de carne de pescado que se va a dar mañana jueves, el viernes y este fin de semana. Y los otros mariscos que también son de oferta en los mercados ante esta demanda que crece por esta Semana Santa que tenemos a partir del día de mañana por la tarde. Por una parte, por otra parte hemos visto también autoridades municipales como es el caso del Alto, la Intendencia Municipal del Alto está haciendo un buen trabajo, han decomisado bastante cantidad de carne en mal estado y ese debería ser el trabajo de todas las intendencias municipales en estas fechas donde te reitero, aparece esta oferta y crece la demanda, pero la falta de control a veces provoca que existan proveedores que vendan productos en mal estado y afecten a los consumidores. Viceministro, los reclamos o alguna denuncia que la gente quiera realizarlo lo debe hacer directamente a las intendencias de cada uno de los municipios o hay alguna línea en caso de que la Intendencia no esté realizando el trabajo, no haya salido en operativos o hay algún contacto que se pueda tener con el Viceministerio? Ojalá que puedan copiar lo que está haciendo la Intendencia Municipal del Alto, acá en La Paz, en Oruro, en el resto del país donde los gobiernos municipales tienen su Intendencia Municipal que ha sido justamente creado para controlar la calidad, el peso, el precio de los productos en los mercados y no precisamente para que le estén poniendo rampas a los vehículos como ocurre en La Paz. O sea, vemos a la Guardia Municipal más correteando a los conductores de vehículos públicos y privados que protegiendo a los consumidores en los mercados, que es la tarea principal de las Intendencias Municipales. Ojalá que cambie esa actitud y que por lo menos jueves, viernes, sábado y domingo tengamos la presencia de las Intendencias Municipales en todos los mercados y de esta manera proteger a los consumidores. De no hacerlo ellos, lógicamente ahí vamos a estar nosotros realizando un trabajo, aunque con una capacidad mucho menor porque no tenemos un gran personal, pero vamos a acudir también a la policía, como siempre, para poder atender cualquier reclamo, cualquier queja, cualquier denuncia que presenten a la línea gratuita 810-0202, que va a estar activa permanentemente para recibir estas preocupaciones de los consumidores ante cualquier hecho irregular que vaya a afectar sus derechos. Eso es lo que tiene que ver con Semana Santa. Y no puedo cerrar esta entrevista sin hablarle acerca de una preocupación, viceministro, de la población en general. El incremento de los productos importados en nuestro país. Ya en los diferentes mercados y supermercados, con el pretexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, disimuladamente los precios han ido subiendo de los productos importados. ¿Cómo se puede controlar esto? ¿Se ha pensado en ello? Este es un problema que lamentablemente es ajeno a nuestra capacidad. De pronto los productos extranjeros, especialmente los argentinos, han incrementado sus precios. Nosotros no podemos regular los precios de productos argentinos, porque ya la harina, el chocolate, el fideo, la leche, el cigarro, las cervezas, etc. Productos argentinos, principalmente, han incrementado su precio debido a dos factores. Primero, esa permanente inestabilidad del peso argentino con relación al dólar, que tiene un efecto rebote con el peso boliviano, provoca que los productos argentinos se incrementen en sus precios. Y segundo, la guerra entre Ucrania y Rusia ha generado una alta demanda de productos alimenticios por parte de Europa, que está ofreciendo a los países productores mayores volúmenes de exportación con mejores precios. Entonces, Argentina es uno de los países de producción de alimentos mayores que tenemos en la región, y que, lógicamente, ve este nuevo nicho de mercado con mayores expectativas. Entonces, lógicamente, eso genera el incremento de sus precios. Y esto provoca también que, al interior de nuestro país, los precios de los productos argentinos, que anteriormente se importaba con precios menores, ahora se haya incrementado. Tal es el caso, por ejemplo, de la harina, de la mantequilla y de otros ingredientes que son utilizados en la elaboración de panes, de masas, de bizcochos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema que no lo podemos controlar, y, sin embargo, apelamos a que sean las instituciones creadas y encargadas por ley para que se puedan realizar los controles respectivos en los puntos fronterizos y al Senasac para que se pueda verificar el registro sanitario de estos productos que pueden ingresar al país en mal estado, que es un tema que estamos cuestionando. Es decir, no podemos consumir productos vencidos, que ya su fecha de vencimiento haya expirado, y, por lo tanto, consumir puede ser un riesgo para la salud. Nada nos garantiza cuando se trata de productos extranjeros que en la mayoría de los casos no tienen el fechado, es decir, no tienen la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento. No tienen el registro sanitario para saber si ese producto cuenta con los requisitos establecidos para la elaboración de un producto y que no pueda ser dañino para la salud de las personas. No se cuenta con el sticker de la aduana para cerciorarnos que ese producto ha entrado por vía legal. Entonces, estamos frente a una posibilidad de estar adquiriendo productos extranjeros de mala calidad o en mal estado, y eso puede afectar a nuestra salud. Por ello es importante la participación de las otras autoridades también para realizar estos controles a fin de proteger a los consumidores de todo el país en relación a estos productos extranjeros, especialmente de la Argentina, que entran a nuestro país. La recomendación, entonces, consuma lo nuestro y, por supuesto, usted le va a garantizar un precio. Y, claro, no esperemos que los productores nacionales, al ver que el producto importado sube, no suban también sus precios. Eso sí hay que controlar. Viceministro, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Ayala y estaremos en contacto cualquier momento con más información. Muy amable. Un fuerte abrazo, Milton. Que Dios te bendiga siempre. Gracias. Igual para usted. Un fuerte abrazo. 8 de la mañana, 27 minutos. Momento de Deportes.